Sigue la ola violenta en el municipio de Tuluá, pues se registró un atentado donde un hombre resultó lesionado este jueves en el sector de Prado del Norte. Se presenta anoche aproximadamente a las 9 y 30 un lesionado por el sector de Prado del Norte, donde a esta persona le disparan tres veces. Afortunadamente llega rápido la policía a atender este caso, es subido a la patrulla y lo trasladan a la clínica San Francisco. Allá llega, recibe toda la atención, fue operado en horas de la madrugada y en este momento se encuentra en el centro recibiendo toda la atención y en recuperación. ¿Qué se conoce de esta persona, coronel? Este momento estamos investigando, ya hicieron unos testimonios por parte de CTI para sacar este caso adelante y verificar quién fue el que quiso lesionar o por qué motivo lo lesionaron.